La búsqueda de este pequeño en la vecina provincia de San Juan. Por supuesto, es título en todos los portales porque se está buscando a este nene que tan solo tiene 5 años. Se dijo en un principio que tenía 6 y también que tenía autismo. Sin embargo, sus familiares esto lo han desmentido en las últimas horas. Un gran operativo en la provincia de San Juan en la búsqueda de este niño. Son intensas las operaciones que está realizando la policía de la vecina provincia para intentar dar con vida a este chiquito de 5 años. Se trata de Benjamín Sánchez. Ayer pasaba un día con su familia y lo están buscando con drones, con helicópteros y cerca de 250 efectivos de la policía de Mendoza. A esta hora, la página www.8sanjuan dice la desolación de la familia de Benjamín a la espera de una pista clave. A medida que pasa el tiempo, crece la impaciencia y el desconcierto de la familia. Todos juntos, ellos, la familia del nene desaparecido, lleva más de 17 horas en vilo sin saber dónde está el pequeño. Los investigadores hallaron pisadas que a esta hora están dando esperanzas. Lo que serían las zapatillas del niño y esa sería la esperanza para la familia. Lo está buscando la gente de la policía de San Juan con canes, también con helicópteros. Y sin embargo, todavía no aparece. Estaban en la zona del río, cerca de la zona de La Laja se llama, cerca del río El Salado, que es una zona turística. Ahí había ido con su familia y sin embargo, el niño ha desaparecido. El río El Salado. 15 horas buscando al menor y todavía no lo encuentran. Las huellas que han encontrado son de zapatillas. Se encontraron a 3 kilómetros hacia el sur de donde estaba acampando la familia, donde fue visto el niño por última vez. El camino donde se encontraron las pisadas se encuentra en el viejo camino a Mogna, dijo una fuente que se encuentra en la zona ahora del rastrellaje. Por lo que se sabe hasta el momento, el terreno es de piedras y se pierde el rastro justamente en esa zona, por lo que un grupo de baqueanos del lugar ya se han sumado a esta búsqueda. La idea es hacerlo de una manera tranquila y no en moto sobre todo, porque decían, se decía que el chico tenía autismo, que Benjamín tenía problemas auditivos y por eso iban a tratar de no generar ruido para no asustarlo. Sin embargo, la familia dicen que no tiene esto. Perfecto. Hasta el momento Mendoza no ha pedido la colaboración, un tema que ha estado investigando nuestra compañera Silvia Santos. Mendoza estaba esperando la luz verde o el ok para que el gobierno de la provincia comience a actuar respecto a este tema. Hasta ahora el gobierno de la vecina provincia de San Juan no ha pedido colaboración y se está a la espera de la búsqueda de personas por si llega algún pedido en forma inmediata de las autoridades de la vecina provincia de San Juan.